Tenemos un área muy amplia porque nosotros cubrimos el oído, la nariz, los senos paranasales que son esos espacios dentro de nuestro cráneo y la laringe. Entonces hacemos cirugías para oídos, para perforaciones timpánicas, para infecciones crónicas, para mejorar la audición cuando aplica obviamente. Cirugías en la nariz para recuperar la respiración, para evitar la apnea del sueño o por estética para que tengamos una nariz más acorde con nuestro rostro. Y en la laringe cirugías de las cuerdas vocales para disponías, para lesiones premalinas que favorecen o mejoran la calidad de la voz. En los pequeñitos, las cirugías que con más frecuencia hacemos son adenoides y amígdalas, que les produce infecciones respiratorias frecuentes, obstrucción nasal, inclusive ronquido durante la noche. Y las cirugías de los oídos para esas otitis a repetición o pérdidas auditivas por tener moquito en los oídos, que son las tubos de ventilación. Esas son las más comunes en los niños pequeños. Ya en personas adultas hacemos con más frecuencia la septoplastia o turbinoplastia para los pornetes grandes, para el tabique desviado. Y la cirugía de sinusitis, que es la cirugía endoscópica nasocinusal. En la septoplastia y turbinoplastia, que es una de las más frecuentes, lo que buscamos es recuperar la función de la nariz. Que el paciente respire bien, que no ronque durante la noche, que haciendo ejercicio pueda tener una buena toma de aire por la nariz, lo que mejora su capacidad pulmonar. La cirugía de los oídos para las perforaciones timpánicas, que es la timpanoplastia, es la que hacemos con más frecuencia en los oídos. En las cuerdas vocales o de lesiones premalignas en las personas fumadoras o con sospecha de cáncer de la nariz. Fundamental el examen físico, un examen físico completo que encontremos todas las condiciones que el paciente tiene previo a la cirugía. Y como ayudas tenemos la fibronasolaringoscopia, que es un examen con una camarita por dentro de la nariz, la tomografía para ver las estructuras anatómicas y la audiometría, cuando vamos a operar el oído para saber qué grado de pérdida auditiva tiene el paciente. La cirugía de amígdalas y adenoides, sobre todo la de amígdalas, suele ser muy dolorosa. Ponemos analgésicos completos y dejamos al paciente en reposo en casa por lo menos una semana para evitar el riesgo de sangrado. En los tabiques y el cornete lo que hacemos es reposo, tapones los primeros días o materiales que ayuden a la hemostasia, o sea, que no haya sangrado. Evitar el sangrado, que suele ser una de las causas más frecuentes. Es fundamental una buena comunicación y relación con tu otorrino para el acompañamiento de toda la recuperación. Los pacientes pueden mejorar su calidad de vida. Son en general cirugías las que notas muchísima mejoría en el posoperatorio porque corriges esa desviación septal o esa sinusitis. Entonces respiras mejor o hablas mejor. Teniendo un buen cuidado, teniendo un reposo y siguiendo las instrucciones del otorrino realmente son cirugías que mejoran mucho la calidad de vida.